El instituto es el encargado de coordinar toda la actividad científica en Antártida. Desde 1956, después de que se creara el Instituto Antártico Argentino, que fue el primer instituto antártico del mundo, empezamos a trabajar en Cerrito en 1248. El edificio representa el valor tangible de la historia nuestra. Si nosotros hacemos desaparecer ese edificio, nos quedamos sin historia. A raíz de eso es que nosotros consideramos que debe ser declarado un monumento histórico nacional y no ser puesto a la venta. Tenemos una biblioteca que tiene alrededor de 10.000 volúmenes, que está inactiva desde hace más de un año. Tenemos un museo que jamás pudo funcionar como un museo y está lleno de piezas históricas que están a la buena de Dios. El tema de los libros, ahí hay libros que no se van a recuperar más porque la humedad, todo no se hace ningún mantenimiento de la biblioteca, que es muy importante. Se iba a trasladar a un lugar donde después se dijo que no, que había más humedad, pero resulta que no se está abriendo la biblioteca, los libros se están pudriendo, porque realmente es así, y se está perdiendo un capital impresionante. Estamos hablando que en 1904 la Argentina tomó posición de base de horcadas. Deberíamos ser topo hoy en el terreno y estamos empezando a dejar de serlo a raíz de todas estas tomas de decisiones. La desinversión es muy grande. Si vos no creás un sentido de pertenencia a algo que es tan querido, por lo menos para nosotros, que tenemos muchas campañas antárticas, y vos le destruís, digamos, la piedra fundamental que ha sido nuestro edificio, donde realmente ahí nacimos, donde muchos de nosotros, yo tengo más de 30 años en ese edificio, realmente vos te das cuenta que se va degradando toda esta cosa del quehacer antártico, vos decís, ah, pucha, nos dejan sin nada. Y hay mucha gente que ha dejado hasta la vida en la Antártida, muchos compañeros que han fallecido haciendo su trabajo en la Antártida. Lo que estamos buscando es que haya un razonamiento por parte del Ejecutivo para poder sacar al edificio de la venta y focalizar la atención en lo que sería el Instituto Antártico, que hoy, como estamos, parecería que estamos a la buena de Dios y nos sentimos realmente desamparados.